Sí, seguramente van a seguir apareciendo casos. El tema es que tenemos que cuidarnos todos, cumplir los protocolos, aislarnos como corresponden los casos que nos toquen, ¿no es cierto? Pero seguramente las actividades tendrán que seguir, pero cuidándonos en forma muy focalizada en función de los casos que vayan apareciendo. Para eso estamos siempre trabajando con el gobernador, con el vicegobernador, y el ministro de Salud, que entienden muy bien el tema, y ellos nos van asesorando a todos los municipios de cómo movernos en cada caso. ¿Acá no se analiza ir hacia atrás con alguna actividad, cerrar alguna actividad, como por ahí sí pasa en otros municipios? No, nosotros desde el municipio todavía no hemos pensado en el cierre de ningún tipo de actividad, ni tratar de retroceder ni un centímetro. Tenemos que cuidarnos todos, ser conscientes, responsables, solidarios, y en base a eso seguramente vamos a tener que convivir con esta realidad todavía en buen tiempo. Así que no podemos abrir, cerrar, abrir, cerrar, si cuidarnos cada vez más nosotros del Estado, tanto provincial, municipal, estar atento a que se cumplan los protocolos. Y seguramente cada responsable de las actividades de un rubro determinado, un empresario, él tiene que ser el principal responsable de que se cumplan esos protocolos para que podamos seguir con esta apertura que tenemos hoy en la ciudad. ¿Hay controles sobre este tema? Sí, sí, hay controles y también hay seguramente actividades, actas que se van labrando en función de los incumplimientos que se van dando, porque lastimosamente somos hijos del rigor y que si aparentemente no nos viene alguien y nos dice que no estamos haciendo bien las cosas, no creemos. Pero bueno, hoy la realidad es que están apareciendo casos y bueno, hay que seguir conviviendo con estos temas y cuidándonos. ¿Cómo se hacen los barrios, Intendente, donde vemos por ahí canchas de fútbol que están llenos de personas o parques? Bueno, eso tenemos que, como digo, llamar un poquito a la solidaridad, a la gente que haga la autocrítica, que realmente es fácil decir no, no me va a tocar a mí, pero cuando nos toca, ahí nos ponemos, pegamos gritos en el cielo y creemos que el Estado es el que tiene que solucionar todo. Esto depende de cada uno, del cuidado que tengamos cada uno. Yo soy padre, tengo a mi hijo, si yo lo llevo a practicar algún deporte, tengo que tener los cuidados correspondientes y exigir que también los otros padres tengan los cuidados correspondientes. Es decir, de esto se trata, no puede estar el Estado permanentemente atento a hacer cumplir las cosas. Gracias.